Música Con el tiempo se pueden hallar extrañas miradas Espejismos interminables Y follajes sempliternos Esperar sin ninguna esperanza la respuesta de una sabiduría antigua a los pies de un escudo nuevo De una cruz postrada Es cosa de todos los días La música surge como un eclipse entre una turba de cacofanías Nuestros mejores temores se hacen carne en la oscuridad del silencio Y tienen nombres secretos Tan infame es el olvido frente a la divina imagen de ese rostro que preferimos permanecer en la locura del abismo Enfrentándonos a la bestial naturaleza del tiempo Para poder esculpir un sueño con las manos Es necesario ir ligero Mi amor por ella es En todas las formas posibles Un trabajo tan sencillo de crear Y yo no puedo ocultar mi pobreza ante el anhelo No puedo fingir que nadie me abriga la distancia La soledad Nos provee de entendimiento Excita la imaginación desesperada Pero nos despoja de ciertas armas que son necesarias para defender un cariño verdadero Encontré ese libro viejo Donde guardaba las primeras flores que me regalaste Ahora no conservan su aroma como en ese entonces Es claro que el tiempo no puede guardar una idea materializada Solo las palabras que la describen Pero ese día fue tan fresco y soleado Con hojas que flotaban sobre nuestras cabezas Como un paraíso en la tierra Pero sin teoremas que puedan destruir el grato momento Pienso guardar las cartas de mi hija en algún cajón cercano a mi cama No quiero tener las cosas que más aprecio demasiado lejos Es que últimamente Me olvido hasta de dónde está el salero Él me permite decir en un largo suspiro lo que pienso Y luego tiene un brillo en los ojos Que es la señal de que la ilusión de hace años No se ha roto ni abandonado Me gusta hablar contigo De los pesares de la vida De Beethoven De las virtudes que jamás tendremos Posiblemente estemos ya muy viejos Para perdernos en la ciudad como antes Pero Sé que en esta casa Un extraño se vestiría de compañero Al presenciar el amor que nos tenemos Hace días que estás enferma Camino por la casa abstraído Buscando de dónde aferrarme Para no demostrarte que en realidad Yo también me voy cayendo Con la historia que arrastramos Y los lagos del cerebro Seguimos pidiendo permanecer otro instante Juntos Expresando ante nadie algo que debería ser digno de respeto Nunca te dije realmente lo que siento Quizá no puedo expresarlo con palabras Tampoco logré Que las personas se rindieran ante vos Tal como quería Mi reina Mi todo Te doy un beso Y voy a servir el té Espero que ninguna luz lastime esos ojos esta tarde Estoy empapada de lágrimas Tal vez sudor Escondida entre las sábanas Recuerdo a mi mamá cuando Me despertaba temprano Y en lugar de notar que había llorado Se paraba ante la ventana Mirando el campo soleado Me alegraba tanto en su gran admiración Por la belleza del mundo Que terminé adoptando esa misma imagen El dolor es Insoportable Trato de imaginar Las luces que alguna vez llenaron mis manos de entusiasmo Y me llevaron a tocar el piano Una delicada pluma en cada nota No sé si este sufrir es nuevo No recuerdo nada de mis sentimientos Solamente Un abrazo Ya ni me habla Solo sé Se queda allí mirándome tristemente No puedo creer que estoy pensando en abandonarla Eso es porque no quiero Esto no es vivir dignamente Ya no son estos hermosos días Ya no son estos hermosos días que tanto nos recordaban un amor sencillo y a la vez Laberíntico Te encantaban mis palabras Entendías cada gesto Y nunca te quejabas por las cosas que deberías haber hecho Una En un millón Se puede acabar con este sufrimiento de los dos Nadie lo entenderá Lo sé Pero es el silencio de evocación de la verdadera unión de las almas Hoy atrapé una paloma Voló por toda la casa Pero finalmente pude mostrar el camino hacia su casa A veces me imagino que todo esto fue tan corto Pero ya no tengo dudas Voy a liberarte de esa vida que ya no es vida Recuerda Que te amo Esto es Vida De Película Muy buenas noches, Luciana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Elian Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Seba Seba ¿Cómo estás? Muy, muy bien Muy bien Estás concentrado Con la intro ahí, ¿no? Viendo los segundos Y ese que tiene que estar más concentrado en los tres en realidad Porque tiene que estar Está al tanto de todo Tiene que tener cuenta Las voces, la música Es verdad Y los sacarrillos Y la intro, la intro pregunto Pol, vos que sos Y la escribís Nuestro productor que escribe la intro Y la he escribido De qué se ha tratado Aplicale un poco a la gente Bueno, basado en la película Amour Una película francesa Nueva Es una película nueva Que es todo nominada al Oscar En los Oscars Ajá Quiero aclarar que la intro no es el radiopeli Porque capaz que La gente se confunde ¿Puede ser que la gente se confunde? La intro es Una intro Esto es una intro Que Pablo se esmera Para adentrarse, ¿no? Claro, ¿no? Es como que bueno Ahí vamos entrando con algo Me da siempre poético Y vamos a decir una cosa La intro fue escrita Creo que más o menos En 10, 15 minutos por Pablo Es como que le doy un mérito a él, ¿no? Por haberlo hecho Se lo merece Se lo merece Se lo merece Bueno, buenas noches gente Otro jueves más Más de vida de película ¿Por qué? ¿Por qué hacemos vida de película? Luciana No, qué sé yo Yo no sé ¿No sabés? Pablo, ¿por qué hacemos vida de película? Porque nos encantan las películas Porque es como una droga, ¿no? Sí, estás bien, Paul Estás bien ¿Vos tenés idea ¿Por qué hacemos este programa? No, no sé ¿No? Vení los jueves acá sentados Un rato Me siento un rato Como pipas No sé yo, no sé Jueves, día de estrenos Ahí está, me gusta Tiene estreno Se hacen las películas No hablamos nunca de ningún estreno Pero tiene como que ver Tendrían que poner una sección De estrenos Bueno, la gente que está en su casa Por ejemplo Que nos quiere dar ideas ¿Cómo puede hacer para comunicarse con nosotros? Nos puede llamar Nos puede llamar Porque anímense Llámenos Porque nunca nos están llamando últimamente Últimamente nos están pasando No, no, no No se animen a la gente Pero si no ¿Cómo se puede comunicar, por ejemplo? Bueno, si vos te animás Sí Lo podés hacer al 455-47024 Apa ¿Y también? Si no te animás Es válido Si no querés dar la cara, por ejemplo Si no querés dar la voz Sí, la voz Podés escribirnos Al Facebook de Vida de Película Tenemos Facebook Sí, si no también al Facebook La radio Que es Radio Suena, Radio Suena Ajá Y además, ¿Pol? ¿Qué tenemos también? Vida de Películas en YouTube Nos buscan ahí Tenemos un canal con todos los programas ya Subidos ahí Por si se los perdieron los jueves O sea que tienen todos los programas para escucharnos Dicho ese paso También voy a decir una cosa también Que es mérito Hoy no quiero halagar a mi hermano Pero lo voy a halagar Porque realmente estuvo Cuando está halagador A mí me da un poco de miedo Estuvo enfermo todo el día A mí cuando me elogia A mí me... Viste, estuvo enfermo estos días Y la verdad que se ha parado Y viene acá Escuchemos una cosa Ya la tenemos a Cielo Haciéndonos comentarios En el Facebook Cielo es una fan Es una fan más Es la fan número uno Es la fan número uno ¿Cielo nos está diciendo Cielo? ¿Qué dice Cielo? No queda bien decirlo Pero la intro Es como la puntita del programa ¿Y por qué no quedará bien decirlo? Es porque es como la puntita Está bien Está bien Nos gustan esos comentarios Podemos decir que pelamos el programa Podríamos Podemos decirlo ¿O qué decís Seba? ¿Que hace un chacarrillo ahí? ¿Algo para tirarlo? No, no, no Ah, la intro tenemos ¿Puedo decir una cosa antes que arranquemos? Sí, sí Hoy tenemos público, gente Hoy tenemos público Hoy tenemos público La verdad me siento observado Gracias, público Gracias, público Me siento observado Y genera, eh Genera una cuestión Bueno, tenemos gente atrás Que nos está observando Pero está bueno Porque radio suena así Y vamos creciendo ¿No? Claro Claro que sí, claro Si puedes Y viene la frase mía ¿No? ¿Hoy qué tenemos, chicos? Lo decimos todos en coro Lo decimos todos en coro Lo decimos todos en coro Hoy tenemos ¡DOS PELICULONES! Me saturo todo, chicos Esto parece un programa No sé Perdón, perdón Perdón si escucharon La voz Parece un programa para niños Y la gente allá Que nos mira Y dice Esto es un homogólico No, no La verdad que realmente Aquí, por favor No, bueno Lo hacemos así La cuestión es la siguiente ¿Con qué vamos a estar Entrando en el primer bloque? No sé ¿No sabés? No ¿No viste las cosas? No, no, sí Vi las cosas No quiere decir que haya visto Todas las películas Ajá ¿Sabés con qué vamos a arrancar, Luciana? Sí ¿Con qué? Con Twister, puede ser Muy bien Muy bien Con Twister Película de 1996 ¿Qué ha sido en el 96? Estoy escuchando Una especie de ¿De qué? Troveno Algo así No Estás escuchando música Pero bueno Yo iba a decir Como el remolinito Ese no tiene No Después están las Twister No Mirá, Sebas se está riendo No tiene sonido No Están las Twister Las Twister Las Twistos Las Twistos Bueno Y no Twister el juego Ese que ponen las manos En los colores Claro Si vos buscás ¿Quién da más? En tu casa podés también opinar ¿Qué otro Twister conoces? Escucha Ahí sí tenemos lluvia Ah, viste Bueno Y más que nunca También en esta semana Que estamos medio complicados Con el tema Climatológico ¿No? Un paréntesis Ah, eso fue una casualidad Sí, sí Yo cuando lo leí Yo dije No fue una analogía Aprovechamos para solidarizarnos Entonces Para toda la gente De la plata Y para toda la gente Bueno Que ha sufrido Acontecimientos Con lo que pasó Con lo que pasó en estos días Una rara El director de Twister Sean Debon Es un director de cine Fotógrafo y productor holandés Director de la fotografía De Duro de Matar Que ¿Duro de Matar? Sabemos Todo Bruce Willis Pon 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 Tiró Pon La Casa del Octubre Rojo Y dirigió Speed Que Speed No es la Speed Que se toma con el vodka No Es Speed Ajá ¿Qué más? The Howl Team Lala Croft La película Twister Está basada en un guion De Michael Crichton Michael Crichton Es el que escribió Jurassic Park No sé si Ah Están todos apuntes Están todos ¿Eh? Ah Ah Y de su mujer Annie Mary Marty Ah ¿Cómo es? ¿Cómo lo dije? Por favor ¿Lo digo de nuevo? Sí Annie Mary Marty Me encantan los guiones Escribir por el marido Y la mujer Es lo mejor Es para escribir Entre los dos Y es porque la gente Son genios Imposible Después de eso ¿Sigue en matrimonio? Sí Imagínense Wow Debe ser una letra Con mucho conflicto Puede ser Sí Tiene un aspecto de conflicto Bueno Sí, sí, sí Pues se trata de ex Apa Exes Entramos al argumento De la mano de quién Pablo De Luciana Mi parte Bueno Pero quiero la colaboración Entonces ustedes Sobre todo con algunos De los nombres Sí, sí Bueno La película Para aquellos que no la han visto Porque ya como que Nos van quedando Algunas son Algunas dice Twister ¿Quién no la vio? Pero por ahí que Viene alguien De una generación nueva Porque hay gente joven Hay gente que joven Hay gente que joven No sé nada La gente capaz que no te ve No, ser re joven Ser re joven Pero igual Hay gente más joven aún Bueno, bueno, bueno Está bien Bueno La película relata La película relata la historia De Henry Selmar Que es el actor No, estamos hablando De Twister No, chicos No es la película Que la había visto Pará, pará, pará Pará, pará Pido, pido, pido Pido, pido, pido Pido, pido, pido Pido, pido, pido Rewind Esto no me pasó nunca Rewind Nos hemos equivocado De película Y aparece La música de mujer bonita Y ya está Yo me retiro Me levanto de acá La música que nunca apareció La música que nunca apareció Vamos de nuevo Le voy a explicar una cosa Luciana tiene problemitas Para ver Pero más allá de eso Empezó a hablar de la película Que viene en el segundo Pará, porque cambié La solapa No está bien decirlo en vivo Porque la gente no se está escuchando Pero la verdad es esa Bueno, está bueno también Que la gente esté como Y si vos estás en tu casa Y nos seguís siempre Como por ejemplo Mi amigo el Tincho Que yo sé que está escuchándonos Que te mandamos un beso, Tincho Para estar ahí siempre Aguantándonos Esta película Podés opinar, ¿eh? Por ejemplo En qué momento de tu vida Viste esta película ¿Eh? ¿Vos te acordás? ¿Vos te acordás? Más o menos Se va Tengo así como Un tornado revolucionario ¿Ustedes oíos en Twitter? La gente dice que sí La gente dice que sí La gente dice que sí Bueno, Pablo ¿Vos te acordás? Y el efecto que te causó La película, ¿no? Porque yo la vi de chico Y me acuerdo que me impresionó Dije, no quiero estar cerca De Estados Unidos Sí, nada No quiero viajar a Estados Unidos A mí el efecto Que me quedó esta película Es ver algún día Vacas volando Porque, ¿viste? La viada de costado Yo dije, algún día la voy a ver Pero a medida cualquiera Estaban ahí parados Y veían un camión volando Sí, estamos sacando Pesaba más la persona Estamos sacando El trabajo de Luciana Que es el argumento Perdón, perdón, perdón ¿Esto es porque me equivoqué recién? Díganmelo Díganmelo Porque a cualquiera le puede pasar Y que se van a meter los chicos Ya a hablar Viste si vos te la comunicas Bueno, cambié la solapa Y leí otra cosa Chicos, no pasa Bueno, el argumento Ahora es más Bueno, dos grupos de científicos Ahora sí Tiene más que ver, ¿no? Dos grupos de científicos Persiguen tormentas Sí Para poder estudiar Los comportamientos de los tornados Y así poder avisar Antes de su llegada Y poder salvar vidas Evitando numerosos daños ¿Hasta ahí vamos bien? Sí Bien Ambos compiten Por ser los primeros En analizar estos peculiares Peculiares Fenómenos meteorológicos Son peculiares Son peculiares Me gusta la palabra Siempre hay una palabra Para rescatar del día Sí, bueno, pero está bien Generalmente tiene que ver Con medio lo mismo Pero bueno Te decía entonces Para investigar Estos peculiares Fenómenos meteorológicos Desde dentro Del propio tornado ¿Sí? O sea, como que hay dos bandos Uno de los grupos Está liderado por Joe Harding ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Joe Harding ¿Cómo es? Lo dice como Joe Harding Que es Helen Hunt Que es Helen Hunt Helen Hunt Que yo la vez pasada Me confundí Ni siquiera se van a reír De mí otra vez La vez pasada Hablamos de Jurassic Park Y yo dije Ay, es la de Twister Y se reíen de mí Es parecida Es parecida Quiero aclarar Pues es parecida Pero no Hasta Seba Seba te dice Que vio dos pelis Él dice que no Dale Oh, es cortado Bueno, terminó la música Sí, está bien Bueno Bueno, uno de los grupos Está ahí Entonces por Helen Hunt ¿Sí? Lo buscan todos a Helen Hunt La verdad Helen Hunt Aparte también de Mata Boo You, ¿no? ¿La serie? Sí, la serie Listo Bueno, con escasos medios Económicos Y a punto de divorciarse Tendrá que pedir ayuda A su todavía marido Bill Bill Que es Bill Paxton Este Se la da La ayuda ¿Cómo? Que se la da La ayuda La ayuda Pero se presenta Acompañado De su nueva amante ¿Pero qué clase de ayuda Es esa? Pero el chabón Ya había La película arranca así El tipito viene con un amante No es la amante Pará, no es la amante No, explícame Es la nueva mujer Claro, pero se los dice amante También Ah, pero cambia la cosa Cambia, cambia Cambia la cosa Dijo la niña Sosa Esta es Melisa Que es la actriz Jamie Hertz Muy bien Muy bien El otro equipo Con todavía menor equipamiento Y tecnología Está dirigido por el Dr. Miller Ajá Cuyo único propósito Es sacar dinero De todo esto Y no tratar de investigar Dicho fenómeno Entonces siempre está Siempre está el gata Siempre está el gata Si no, no hay película ¿No? Si no hay conflicto Como decimos siempre No hay conflicto No hay película Y no hay conflicto En la película ¿Viste? Que buena Es como una premisa Una premisa Bueno, entonces Joe ha construido Cuatro dispositivos Idénticos De investigación Sí Para Tornado Llamado Dorothy Dorothy Basándose en los diseños De Bill ¿Podemos hacer un paréntesis ahí? Por favor, te lo pides ¿Sabes por qué se llama Dorothy, no? Estamos hablando de Dorothy ¿Eh? No El Camino a las Rosas Amarillas ¿Eh? ¿No? No ¿No te dice nada? No El mago de hoy no te dice nada Ah, sí Pero ¿Sabes qué? Tenía miedo de decirlo Que me digas Empeces a reír de mí Como una desenticada Así que no lo digas Vamos con el Rewind Vamos con el Rewind ¿Sabes por qué se llama Dorothy? Ay, por el mago de hoy Ah, muy bien Es obvio Clarísimo Me encanta Me encanta Bueno Sí El dispositivo está diseñado Para liberar cientos de sensores En el centro de un tornado Para estudiar su estructura Desde el interior Ah, sí ¿Eh? Sí Con el fin de crear Un sistema de advertencia De tormentas más avanzado ¿Qué día chulo es en la propaganda Pepsi a morir ahí, no? En momentos Cuando están armando Esas cositas Las latas de Pepsi Las latas de Pepsi Las hacen Las hacen Puelar Che, te hago un paréntesis Dale, paréntesis Un beso para Natalia Que nos está escuchando Que nos escucha siempre Que me dice Ey, loco Yo también estoy escuchando En el programa Natalia, un beso grande Nati, siempre presente Y Nati, ahora si no tenía más Se llama por teléfono Y también nos puede llamar ¿Eh? Escuchame 4554-7024 Ahí está Y Cielo nos dice Que la vio en el cine Y que quedó impactada Por las imágenes Las vacas volando Lo más pone ¿Viste que las vacas Acabó esa sensación? ¿Ustedes se reían de mí? Sí Bueno, bueno ¿Viste? Bueno, al principio Bill A quien los miembros del equipo Lo llaman el extremo Del proyecto ya que Se estaba por cazar ¿Qué? Explícame ¿Qué tiene que ver? Estaba como concentrado En otra cosa El chabón Le decían el extremo Sí Porque era el mejor Cazador supuestamente Porque esos son tipos Fanáticos que se juntaban A cazar twisters Ajá ¿Sí? Le decían como que era el extremo Que el chabón era re loquito Se enfrentaba a todo ¿Sí? Bueno El tipo Está presentando la nueva mina Sí Que es la que se está por cazar Sí Pero ¿Qué pasa? Tiene que Firmar primero ¿Eh? Ah Claro Al principio no estaba interesado Pero se da cuenta De que yo aún no Firmó todos los documentos Del divorcio Ahí está Así que terminan Uniéndose al equipo Empezando a revivir Junto a su ex esposa ¿Eh? Ah, 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 ah ¿No? ¿Dónde hubo fuego? Sí Su ex esposa Viejas épocas Y espantando A su prometida Melisa Oh Y pobre también, ¿no? ¿Quién piensa Que están todos locos? Mira tú Es la fácil No también pensar eso Estamos escuchando la parona Melusiana ¿Banda o no la Pablo, no? Sí De la película Van Haller El gran Van Haller Y acá Seba soy fanático Me parece, ¿no? Bueno, a ver Escuchamos un poco Respect the wine Ahí está Hermoso tema Está al final de la película Está con los créditos Después Voy a decir una cosita Que en el medio también Hay otra gran banda ¿No vas? No, no Bueno, ahora te lo que decir Sí, Luciana Pero la hay Los tornados Son identif... ¿Qué, qué, qué? Sí, Deep Purple Sí, en un momento Ah, bueno Cuando van a buscar En busca del Twister Ahí Está después ese tema ¿Para qué escuchamos? No, pero no está Pero estaría para Lo van a cantar ¿Lo van a cantar ustedes? No No, bueno También tampoco No están por los derechos de autor No están por los derechos de autor Ah Los tornados Son identificados Por su destrucción Desde F1 Este sabemos todo Desde que ahí como que Todos sentimos que aprendimos Del Twister A ver ¿Qué aprendiste? F1 F4 F3 No, como que sabe No son Ni que no son los de la computadora No son No Desde F1 a F5 El último es el mayor El que le dicen El dedo de Dios Opa Solo una del equipo Ha presenciado un F5 Que ¿Quién es? ¿Quién es? Helen Hunt Helen Hunt Y Martín nos está diciendo Frases de la película Por ejemplo Que pone Oh no Lluvia horizontal Ah no Pero Martín Qué grande Es increíble Esos comentarios Acordate de que en Twister Hay una parte que dicen Oh no Lluvia horizontal No, pará Pura de joda Lo hable realmente Pero es mortal Aparte esa que están ahí Y empieza la lluvia ¿Eh? Ah, de tincha te quiero Qué grande tincha Se encuentran con varios tornados Y en el viaje Bill comienza a volverse A enamorar De Joe Y sí Tiene que haber un problema Tiene que haber acá un Un tornado Para volver a enamorarse Y escuchame Antes también te había dicho Que la única que había presenciado Un F5 Era Joe Porque cuando yo era chica Un tornado F5 Se llevó a su papá Eso es importante Que no lo había dicho Y desde entonces Tiene una obsesión Por volver a encontrar El tornado Ah Bueno, entonces Como también te decía Ellos en el Trayecto Empiezan como A enamorarse De vuelta Es como que Y Melisa Termina marchándose Entendiendo que Estamos en el corso A ver Sí, aparte Como que Al principio dijo Que estaban locos Y ahora dice Que entendió Que estaban hechos El uno para el otro Y ahí no hay nada Que hacer Y con el rinco de lado Ya no hay nada Que hacer Bueno En la persecución Del último tornado Un F5 El otro equipo De investigación Viaja muy cerca Del tornado Y sus camionetas Son destruidas En el país Ahí está De uno Se lo lleva ¡Pum! ¡Pumba! 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 Finalmente No sé si querés meter Algún paréntesis No, no te voy a meter Algún paréntesis Tranquilo Finalmente Luego de varios Intentos fallidos El Dorothy Funciona Y sus dispositivos Viajan a través Del tornado Dándoles Al equipo Una mirada Más profunda De sus efectos Cuando Joe Y Bill Se dan cuenta Que el F5 Está girando Hacia su posición ¡Vamos! Se atan a una cañería Sí Por lo que logran Sobrevivir Y además Tienen la posibilidad De ver el interior Del tornado Un espectáculo Al final Y de los suquearse después Porque al final Se enganchan De una cañería Que iba hasta el fondo Que justamente Por eso no se iban a ir Y se quedan mirando Digamos El núcleo Con las patitas para arriba Me acuerdo así ¿No? Sí Después de que el F5 Se extingue Joe y Bill Se encuentran solos En el piso Entonces Deciden ¿Qué deciden? ¿Qué deciden? No piensen cosas sucias Deciden crear su propio laboratorio Y reavivar su matrimonio Está muy bien Deciden hacer su propio twister Más o menos ¡Ehhh! ¡Qué tornado, eh! Pablo, ¿querés decirnos Por ejemplo El reparto que tenemos En la película? No Sabía que no iba a querer No sabía que no iba a querer Bill Paxton Helen Hunt Philip Seymour Hoffman Que es uno de mis actores favoritos Que es el gordito rubio Me encanta Ese es el gordito cómico Es el gordito de Mi novia Polly Sí, sí Hizo capote también Hizo bala Y Bill Paxton Y Bill Paxton también es conocido Trabaja en varias películas Con los 22 separados Trabaja en el True Life Que es de Mentiras Verdaderas Trabaja con Bruno Schwarzenegger ¿No? Sí Bueno Banda sonora Mark Mancina Es un compositor estadounidense Principalmente de bandas sonoras De Hollywood Hizo los arreglos De las canciones De El Rey León De Dine Aaaaaa ¡Naaa! ¡Se dueña! ¿No? Y el musical de Broadway También participa En la música Del film de Van Halen Que estábamos escuchando Recién ¿Tenemos curiosidades Del film, Pablo? Tenemos, tenemos A ver, ¿querés decirnos Qué curiosidades tenemos? Si, fue esta Es una de las primeras películas Realizadas por la productora Dreamworks Opa Sin embargo, en los títulos Aparece producida por Amblin La anterior productora de Spielberg Porque legalmente Dreamworks Todavía no existía O sea, pará Aclaremos una cosa Que no le hemos nombrado Al señor de los señores Que es Steven Spielberg El productor de la película Esta es Steven Spielberg El que produjo esta película Vamos a hacer un paréntesis Porque siempre nos equivocamos No la dirigió Spielberg ¿Sí? La dirigió Jean de Bond Pero ¿Quién puso la torta? Es Spielberg Ahí está Bueno, Pablo ¿Qué me decías? Bueno, eso Nada más Que se llamaba Amblin todavía Porque legalmente Se llamaba Dreamworks Pero todos sabemos que fue Proyectora de Dreamworks Ajá ¿Alguna otra curiosidad Así buena? No ¿No? No tiene ganas O sea, no tiene ganas Porque para ir así Desganado Mirá No, para decirlo así No Bueno A ver Uno de los efectos más difíciles ¿Qué fue? ¿Cuál? ¿Cuál? La lluvia Mirá El que vos decís Se la bordé No La lluvia Se tuvo que viajar La lluvia horizontal Claro 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 Por eso Comiendo de costado De ahí viene el bocadillo Que Oh Lluvio En ese lugar Que nadie lo puede creer Bueno Entonces se tuvo que viajar Constantemente Con varias Pipas ¿Cómo? Claro Ya entendí todo Con varias pipas Que cargaban El agua Necesaria Para tal efecto Mirá Bueno Siempre Spielberg cree Que es el que dijo Que es Nunca Nunca Trabajaría con agua Ya lo hizo un tiburón Y dice que es Me dio pego Trabajar en cine con agua Pero trabajó de bueno María nos dice Aguante Dorothy Salvó al pueblo Y unió A esa pareja Que descubrieron Cuanto se amaba En medio de ese gran tornado Los felicito chicos Por taranos tan lindos Recuerdo Grande María Gracias por estar ahí Bueno Viste como es esto Che pará Igual la película está Ya la sabés La vieron todos Si Si vos estás en tu casa Podés opinar sobre esta película Opina en el muro Y también llamarnos Por ejemplo ¿A qué número Luciana nos pueden llamar? Al 455 47024 ¿Te gustó esta película vos? Si ¿Vos Eva? Si, si ¿Te acordás cuando viste esta película? No me acuerdo exactamente cuando Pero la vi y me gustó Si Fue como En su momento era como Claro Me encanta por los efectos A mi me parece raro Por ejemplo La cena en la que aparece la vaca Si En Terrible Tormenta Vos no escuchás nada Y se escucha el mugir de la vaca Si bueno Esos comentarios que están buenos Son comentarios que están buenos Vos algo parecita Algo sobre esta película No Es que me gusta mucho la vaca Enlazado sobre todo Enlazado sobre todo Quedate con nosotros Porque venimos A la pausa Nos vamos a ir a la pausa Hoy venimos así Porque yo dije Tenemos dos peliculones ¿Sabés con qué vamos a venir ahora? Y la gente Si estuvo atenta A mi fallido Si la gente estuvo atenta Y yo sé vos tincho Que vos estás esperando esta película En el bloque que sigue Porque es una película Que te encanta Quedate con nosotros Yo no voy a decir nada Lo vamos a ver en el segundo bloque No digas nada Quedate con nosotros Seguí con más vida De película Estás en Radio Suena Y así entramos Con el sonido de esta viola En el segundo bloque De vida de película ¿Con qué tramo se va? Con Audioslave Like a Stone Opa Este no sorprende se va Por lo general ¿Qué tramo conté más bien allá? Hoy tramo así Pero también medio loquito Vamos a ver con qué nos depara En el siguiente bloque Pero como lo prometido Es deuda Vamos a entrar en este bloque Con una gran película Si Lo querés verar vos Pero es un secreto Lo digo ¿Es un secreto? ¿Pero es secreto tuyo? ¿O es secreto tuyo? No, es un secreto Que ocurre En la montaña Secreto en la montaña Película de 2005 Esto es más actual Yo voy a hacer un paréntesis Antes de arrancar ¿Cuántos paréntesis? Hago muchos paréntesis Esta película Me acuerdo que la estaba estrenando Yo estaba trabajando En el cine Village ¿Te acordás cuando trabajabas? ¿Te acordás? Me ganaba la vida En el Candy Bar Mira, si vas a decir algo ordinario No, no voy a decir nada ordinario Pero sí voy a decir Que estaba trabajando En el Village De Recoleta Y esta película Se estaba estrenando Y la verdad Que fue Un momento complicado Porque imaginate que Nada Bueno, el director Relato previo de Annie Browse Ganador del premio Pulser ¿Pulser? Pulsers Bueno El guión fue escrito Por Diana Osana Y Larry McMurdy Quienes ganaron un Oscar Por su trabajo Ya tenemos banda sonora Ya estamos como Mirándonos con cariño Con Seba Con Pablo Y con vos Tincho también Hoy te voy a dedicar Este bloque Para vos Entramos al argumento De esta película Que es una gran película Vamos Luciana Ay Bueno, vamos La película Esto ya siento un déjà vu Ya lo dije antes Me parece, ¿no? La película Relata la historia De Annie Del Mar Annie Del Mar Que es ¿Quién es? Headletcher El gran Headletcher Y mira Isaac Twist Ajá Mira como se une todo Sí ¿Qué es el actor? Jake Kilenhal Dos jóvenes Que se conocen Y se enamoran Durante el verano De 1963 Opa Ya entraste así De golpe Sí Que se enamoraron Así, imagínate Sí Se enamoran Mientras trabajan En el pastoreo De ovejas Sí Ese es el marco De situación En el pastoreo De ovejas En Brookieback Mountain Sí Muy bien Es un lugar ficticio Silo nos está diciendo Que es el director De una aventura maravillosa Peliculón Genia Silo Nominado para el Oscar De ese año Ella está atenta Silo es casi una columnista Podemos decir Esta es una columnista Que la tenemos ahí Tirando magia Genia Muy bien Bueno entonces La película Narra la historia De sus vidas Sí Y su continua Aunque compleja Relación Durante dos décadas Ajá Que continúa Mientras ambos Se casan Se casan con sus novias Y tienen hijos Claro O sea Los tipos Tienen una vida Normal Como quien dice ¿No? Y eso no me gusta Te gustan las mujeres Pero de repente ¿Eh? No eso está bien La elección sexual Me parece genial Lo que no me gusta La mentira Chicos Pero bueno Te vas a la verguería Lo que pasa es que Ellos viven en una época De mucha homofobia Bueno Esta también es una época Homofobia Pero vos imaginate Que son cowboys Si hay mucho prejuicio En contra de los homosexuales Por parte de los De los cowboys Que trabajan en el cowboys Porque cowboys Era como machote Digamos Ennis y Jack Se conocen Cuando son contratados Por Joe Aguirre Que es Randy Para dirigir A sus ovejas Durante el verano Sí En los largos meses De aislamiento Entre ambos Comienza a desarrollarse Un lazo Especial Y no es el lazo En el que ataban Las ovejas No, no Es otro lazo Es cuando una noche Me gusta esto De ir contándolo así A ver ¿Qué pasa? Es cuando una noche ¿Qué cena está? Después de algunas Insinuaciones Terminan Haciendo el amor ¿Quién? ¿Cómo quién? ¿Estos dos? Ennis y Jack Ay, qué hermoso Ya estoy en la película Con esta musiquita ¿Estás en la película? Sí, sí, sí Poco después de descubrir Que su tiempo juntos Se iba a terminar Repentinamente Pelean a puñetazos Causándose mutuamente Magulladuras Explíquenme esto Por favor Y bueno En realidad Él no quería aceptarlo Y se ponen a pelear En ese momento Porque él no No quería aceptar Que en realidad Estaba empezando a sentir Cosas por otro hombre Y entonces Como que Apasionó Dicen que el que Como la frase Que eso es El que Provió Y volvió ¿No? Bueno Sí, sabíamos Que ibas a decir Constitucional No, no Pero Ningún comentario Ni un homofóbico Ni nada Sigamos No podés con tus chistes No, bueno Respeto por favor Sin atreverse A consolidar Su relación Elis y Jack Terminan viéndose En viajes de pesca De vez en cuando A medida que van Transcurriendo los años Ambos matrimonios Se deterioran Y lógico Bueno Me encantan mis comentarios También que voy a decir Me queda mal que ya Que me encantan Pero es como que Digamos que Yo no la vi la película En las dos películas Que estamos hablando Tenemos matrimonios Así en vida Sí, yo no la vi la película En teoría debería ver La película Porque se supone Que trabaja Por un programa De vida de película Pero de repente Le encontré un sabor Distinto a no ver la película Que es que me voy Sorprendiendo con la gente Que quizás no la vio Es un toque de frescura ¿Por qué no? Está bien Pero lo bueno Sería que lo veas Bueno, chicos Esta no la vi Si lo decís al aire ¿Eh? Está bien Estamos haciendo Un programa de película ¿Sabes cómo quedamos? Bueno, perdón Bueno, la esposa Para los que dicen Ah, no Porque son tipos La esposa Es Anne Hathaway Así que vale la pena Verla por saber Porque tú a Anne Hathaway Y hay una escena Sí, que divina Es buenísima Divina Es sumi hermosa Divina Te decía entonces Que el cine Atreverse a consolidar Su relación Terminan de viajes de pesca Y los matrimonios De ambos se van deteriorando Sí Un tiempo después Anne Hathaway Recibe una postal Que le había enviado a Jack Con un sello Que dice Fallecido Ahí está En una conversación telefónica Luren Le dice a Anne Hathaway Que Jack había muerto Mientras cambiaba Una llanta Que había explotado Su explicación del incidente Se intercala Con unas imágenes De Jack Siendo golpeado brutalmente Por tres hombres Sí Esto puede interpretarse Como el temor de Annie Sobre lo que podría haber Pasado en realidad Claro Inspirado por su experiencia Del homicidio homifóbico Ocurrido durante su infancia Que en realidad Pudo haber pasado eso En realidad Porque no El director no te dice En realidad Que murió Para chicos Esto va a quedar así ¿Cómo que va a quedar así? O sea No hay que después Dicen que no Que no Que no O sea queda así No se murió Luciano Se murió ¿Cómo? No entiendo No crees que yo iba a seguir leyendo Y en realidad no fue así No Sí se murió Se murió Qué feo Bueno Luciano Bueno Annie finalmente visita la casa de Jack Para poder pedirle a sus padres De llevar sus retos a Ah claro Porque va que monta en ese lugar A imaginario No no En realidad es imaginario Porque no existe ¿Por qué me signo Noelia? Pero en la película Es real Sí 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 A ver Eso está claro Sí 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 Estaban ahí en la montaña Exacto No es que Sí 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 Hay una curiosidad Que yo me di cuenta hace poco A ver El nombre Que me encanta Los titlos No sí Me di cuenta que me gustan los titlos Que el nombre es la montaña Brokeback ¿No? Sí ¿Pero por qué? Y es muy gracioso el significado Va no sé Para mí capaz Para las otras personas No 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 Pero Brokeback es Este La parte de atrás rota La montaña está Es una montaña Con la parte de atrás rota Tengo miedo por lo que va a decir Mirá vos Es verdad Yo dije Ah esto significa Brokeback es la parte de atrás rota ¿Entendés? Porque back es Volver O parte de atrás Espalda Entonces Me pareció curioso el dato ¿No? Sí 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 ¿Te parece curioso? Sí sí está bien Yo le estoy haciendo las señas a Seba Que me está coincidiendo conmigo Por algo le llamar así Claro Claro Hay una razón ¿No? Les decía entonces Sí Que Annie finalmente viste a la casa de Jack Para pedirle Y para poder pedirle a sus padres De llevar sus restos a este lugar Sí El padre se niega rotundamente Pero la madre le deja llevarse Una camisa de Jack Que aún conserva la mancha de sangre De la pelea que tuvieron hace años Ajá La hija de Annie se compromete Y pide la bendición de su padre Luego de preguntarle si realmente lo amaba Se alegra Y la felicita Mirá vos Luego buscó en su clacar Las dos camisas La suya Y la de Jack Las abrocha Y suspirando en su nostalgia Dice en voz alta Jack Lo juro Y así termina la película Y voy a hacer un comentario De Martín Que está atento a este bloque Porque se lo dedica a él Y me está haciendo Alusión a una frase de la película Que la hemos hecho muchos años Con Martín Cuando trabajamos juntos Ey vaquero Duermes como los caballos Porque es el momento Que precisamente Tenemos una foto Que hemos puesto En nuestra página Que es el momento En que él lo está abrazando Y le dice Ey vaquero Duermes como los caballos Porque los caballos duermen parados Martín Vos tenés anotado varios De este tipo de latiguillos De las películas Por ejemplo La de Twister anterior Y esto Porque son realmente El Twister tiene varios latiguillos No son los clásicos De un siempre Que uno podría recordar Son algo que uno Para ahí se lo perdió ¿Entendés? Es interesante ¿Podés llamarnos Tincho? Acá tenemos comentarios Que nos hace Bueno Lo voy a decir De una Mi viejo Que dice Yo no sé Pero Elian y el Tincho Fueron solo a verlas Al cine Eso me comenta Golpe bajo Golpe atrás No En el Broadway Mountain En el Broadway Mountain Yo lo fui a ver solo Me acuerdo ¿En serio? Sí Ahí está Se metí En un costado Sí Y estaba lleno de mujeres Mirá vos Bueno Vamos a hablar Sobre la banda sonora Podemos hacer acá Un parate Porque es algo importante Lo que voy a decir Bueno La música de la película Va de la mano De Gustavo Santaolalla ¿Sí? ¿Saben quién es Gustavo Santaolalla? Sí Se le va a votar a Sebas ¿Saben quién es Gustavo Santaolalla? Creo que sí El de Mañanas Campestres Compositor, músico Y productor musical Argentino Ganador De dos veces Del premio Oscar La canción A Love That Will Never Grow Old Fue galardonado Con un Golden Glove Fue compuesto por Santaolalla Y Bernad Taupin Y la canta Hemlo Harris La banda sonora Ganó el Oscar En el 2016 ¿Podés creer? Tenemos un Oscar De la mano de Gustavo Santaolalla Por esta película Que es justamente Todo lo que estamos escuchando Sí La música La guitarrita esa La guitarrita Que después Santaolalla acá fue Obviamente ya era conocido Pero después acá cantaba En varias bandas Santaolalla tocaba con Charlie García Cuando hacían giras Y hacían por su hieco También él tocaba con ellos Exactamente Y también por ejemplo Después de hacer esta película Tocó en varias bandas Como por ejemplo La Bersuite En El Perro Amor Explota En la parte final Que canta Perro Amor Bueno Es el Gustavo Santolalla El reparto Pablo ¿Lo hemos nombrado más o menos? Sí Jack Gyllenhaal Que es el que tiene A todas las chiquitas Enamoradas Incluso en esta película Tiene facha Tiene facha Ese es el tipo de ¿Cómo se llama? El día de después de mañana Así, sí Y el actor Heath Ledger Que es el gran guasón ¿No? Que son de Joker Sí, sí Que bueno Heath Ledger falleció Pero es un actorazo Un actorazo ¿Quién más Pablo? Anne Hathaway Que es la que te decía Que es hermosa Sí Es la de Los Miserables Los Miserables Anne Hathaway Anne Hathaway Sí Y Michelle Williams Ah, está Tenemos curiosidades De la película, gente Tenemos curiosidades Tenemos curiosidades Te voy a decir una cosita Decime Pedro Almodóvar ¿Lo tenés a Pedro Almodóvar? Obvio Bueno Pedro Almodóvar Fue uno de los primeros directores A los que le fue encargada La película Fue allá por el año 1999 Y el borrador De su guión Escanalizó tanto A los productores Que prescindieron de él ¿Podés creer? Podría haber sido Un éxito De Almodóvar Sí, puedo creer Podría haber sido Otro éxito De Almodóvar Pero bueno Otra curiosidad Pablo, ¿verdad? Heath Ledger Y Michelle Williams Que es la que hace de esposa Sí Se conocieron y se enamoraron Durante el transcurso del rodaje Sí Y a los pocos meses Incluso tuvieron un bebé Así que se enamoraron En la película Así que no era tan Digamos No era tan de todo No, el actor no dio El personaje Lo hace muy bien En esta película No sé si Si lo notás Pero cambia las voces Todo el tiempo Ajá Es muy bueno Es un gozo Aparte habla de costa Sí, como va que Sí, sí ¿Qué más tenemos Pablo Para decir, por ejemplo? Bueno, los productores Consultaron Fueron asesorados Por miembros De la asociación gay Del rodeo de Calgary También trabaja En diversas secuencias De la película Mitagos Mitagos Qué linda película, ¿no? Bien las curiosidades Que tenemos Y lindo saber Que hemos tenido un Oscar En esta película De la mano de Gustavo Santaolalla Vos Que estás en tu casa Ví de esta película En cierto momento En tu vida Y tenés algo Para comentarnos Comentanos Hacenos un comentario En el Facebook Decinos algo Copado ¿Podés alguna Digamos Sinopsis Para decirnos Esa música En realidad Es lo que más me gusta De esta película Sobre todo Esta canción Está sonando Que la escuché hace poco No le había prestado atención Pero es muy linda Y también Está tocada por Santaolalla Y de fondo Están poniendo comentarios En el Facebook Dice Genial Pablo El título Significa eso Fue la definición Que el director Le quiso dar a la película Lo leí En un comentario De Clarín ¿Quién lo dice? José José Le mandamos un beso Seba ¿Vos viste la película? No ¿No la viste? No, no Pero más o menos Con lo que Sabés más o menos De que se trata ¿Tenés algo como para...? No, sin comentarios ¿Sin comentarios? Bueno Cuando la vea te cuento Está bien Bueno ¿Vos Lu? Y debería decir lo mismo que él Pero después Cuando preguntas La película preferida Capaz que Te digo A lo que viste Que vos siempre Viste al final del día ¿Cuál es la película? ¿Te hace perdón de ese momento? Sí Bueno, Tincho Vos podés opinar ¿Por qué te dediqué este bloque? Porque Lo quiero mucho Y porque sabe que esta película No, pero no Lo estoy jodiendo No es por nada en especial Pero Porque siempre hemos jodido Con esta película Pero más allá de eso No es que queremos Alusión a nada Ni queremos ofender a nadie Pero bueno Estamos teniendo Este momento Que en realidad es gracioso Porque si uno se va a pensar Para uno Para este momento Lo que era esa película Lo que había sonado Yo lo que quería decir Que cuando yo trabajaba En el Village Que estaba Se estrenó esta película Yo tenía que hacer las comandas Voy a contar esta anécdota Y nos vamos al corte Yo tenía que hacer las comandas Y llevar la comida Adentro del cine En la sala Y cuando llego Me dicen Mirá, el día que adentro Te vas a encontrar con algo Y yo no lo podía creer Cuando entré Eran todos los tipos Que se estaban comiendo la boca Pero todo el cine En el momento en que Ellos dos estaban dando un beso Y me quedó Y quedé marcado Y yo dije Cuando salí Cuando salí Dije No lo podía creer En el momento en que Ellos estaban besando Y yo estaba así Y dije así Yo no quería creer Era sobre el cine Imagínate todo el cine Comiéndose la boca Pero bueno Era una anécdota Que quedó ahí Lo quería comentar Vale, vale la anécdota ¿Sabés lo que viene En otro blog Que Luciana Perla? ¿Qué viene? Sí, sí, sí Viene el Radio Peli Lo querés contar Para aquellas personas Que no saben De lo que vamos a ver ¿Cómo? ¿Quién no sabe Qué es el Radio Peli? No sé Hay gente capaz que no sabe El Radio Peli Es como si fuese el radio teatro Pero no ¿Pero no? Es el Radio Peli Porque es un programa Que se llama Vida de Película Este Entonces se puede hacer Obras de Teatro Hacemos escenas De películas ¿No es cierto? Mira vos Y bueno ¿Vos sabés que Ciro Nos está diciendo Que siempre atenta? Que nos está diciendo Que fue un escándalo O sea, volvemos de nuevo A la película Seguí todo en la montaña Dice que vio gente Levantarse del cine Lo juro Dice Opa Incluso en televisión Censuraron un par de escenas Ah, es verdad Han censurado Ciertas escenas De la película Pero bueno Se llevó todos esos premios Que se llevó hoy Se ha llegado el premio Oscar A la música Así que en realidad Muchos no tenemos para decir ¿Nos vamos al corte? Dale ¿Nos vamos así De la mano Pablo? Se va ¿Nos vamos de la mano? Para nada No, hoy no me acompaña ninguno Bueno, listo Quedate con nosotros Porque ya viene el Radio Peli Seguimos con más Vida De película Estás en Radio Suena Y entramos con otra gran viola Gran viola Me quedé escuchando Toda la propaganda de este tema ¿Con qué tramo se va? Still got the blues The blues de Gary Moore Gary Moore Excelente Grosso, grosso Grosso De chico ¿Te acordás Pablo? Papá no se se ha escuchado El Dios de la guitarra Ahora dicen que Eric Clapton Enseñó la guitarra Pero para mí siempre va a ser Gary Moore Perdón Perdón por el fanático de Eric Clapton Pero a mí, para mí Nada más que porque está muerto ¿Viste? Este Bueno Este fue un bloque para Gary Moore Y entramos Pablo En el momento que nos gusta a todos Que sea el Radio Peli ¿Qué vamos a hacer hoy Pablo? Vamos a hacer la interpretación de una parte de la película de Woody Allen Llamada Crímenes y Pecados Sí Crímenes y Pecados Genial de Woody Allen Sí Y habla sobre la posición El lugar ético que tiene un criminal Después de haber asesinado Si recibe un castigo Si recibe un castigo de Dios o de la ley Ajá Y esta escena Es un debate En una escena familiar Una familia judía Sí En la cual una de las hermanas Este No es tan religiosa como los demás Y les propone otra idea Otro foco O sea que se arma un quilopito en la mesa Un debate Como se arma siempre Político-religioso en alguna escena Ah Y bueno Y aquí hay varios personajes Así que vamos a interpretar Entre todos Porque ¿Quién va a actuar también hoy? ¿Eh? Seba Seba Por supuesto Por supuesto Seba ya está Ya no se va más Ya tienen su micrófono ahí Tienen su lugar Escuchame Ya lo hemos tenido muchas veces a Woody Allen En el radio Pero ¿Se dieron cuenta? Sí, sí ¿Será porque sos fanático y a Fulcite me gusta el Facebook? Porque sos fanático y porque tiene muy buenos diálogos Y porque generalmente hay varios personajes Y no sé Y no sé No sé No sé Lo voy a explicar Recién en la propaganda también estaba diciendo Que no va a pasar lo que pasó la semana pasada ¿La semana pasada qué pasó, Elian? El radio ¿Por qué me lo mirás así? Te miro, te miro Con ojos acusadores La semana pasada pasó que hicimos el radio peli de It ¿Sí? Sí Y si tuve un chascarrillo pequeño que cometí el error de reírme porque no podía más De reírte todo el radio peli Pero escuchame una cosa Sí ¿Cómo querés que haga una interpretación cuando Pablo viene y me hace esa voz? No, no podía más, no podía más Pero bueno, salió el indie web A la gente le gustó La gente lo estuvo escuchando en la semana Sí Todo bueno Está bien Entramos Si entramos Yo hago de Sawyer Ajá Sawyer Sawyer ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Presentamos uno de los personajes? Sí, dale Vos haces de Sawyer Sí Sebas Hace de un primo Ajá Y después haces también de Judah Ah, tiene dos personajes Ah, no, 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 no Pará, 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 pará El operador se vino con un serrucho Me parece No solamente que hace dos personajes Sí, sí Cuidado, chicos Cuidado Un día lo vamos a tener acá y nosotros afuera Opa Bueno, ¿entramos? Dale Te damos gracias, Padre Santísimo Por proporcionarnos estos alimentos Etcétera, etcétera Ah, por favor, Sawyer Termina con eso que tengo hambre ¿Te molesta, May? Todo esto no tiene sentido ¿Por qué obligas a todos que te sigan la corriente, eh? Deberías tratar de ir al grano Perdonen la atrocidad de mi hermana Este es el siglo XX Tenemos muchos jóvenes acá No le llenes la cabeza de supersticiones Ah, la intelectual La maestra de la escuela Ahorranos tu filosofía lenista Solo esta vez ¿Tenés miedo de que si no obedecés la regla Dios te va a castigar? No me va a castigar a mí Solo a los malvados Ah, sí, malvados como Hitler ¿Por qué decís eso? Seis millones de judíos murieron quemados Y se salió con la suya ¿Cómo que se salió con la suya? ¿Cómo? Ay, por favor, Sol Abrí los ojos Seis millones de judíos Y muchas personas se salieron con la suya ¿Cómo es que un ser humano hace algo así? Ay, porque ellos pusieron las reglas Hasta que los norteamericanos Intervinieron y lograron detener la masacre No, no, no quiero hablar de esos temas acá en la cena Bueno, 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 bueno Está bien Ah, el pido en un minuto Hay un chiste Sobre un boxeador Que sube al cuadrilátero Su hermano ve al sacerdote familiar y le dice Padre, rece por él El sacerdote lo mira y le dice Lo haré Pero si pelea le irá mejor ¿Qué quieres decir, May? ¿Retar la estructura moral de todas las instituciones? ¿Cuál estructura moral? ¿Esta es la clase de cosas que les enseñás a tus alumnos? ¿No te parece que la esencia humana es básicamente decente? Básicamente no hay nada Es una cínica, mi hermana Una nihilista Volvé a Rusia Bueno, escuchen Yo sí estoy de acuerdo con May en lo que se refiere a esos ritos religiosos Pero, ¿por qué decís eso? Venís a todas las cenas Rezás en hebreo Sí, lo hago Al pie de la letra Como cualquier otro ritual Es un hábito Está bien Y si un hombre comete un crimen ¿Si mata? Para los que quieran la moralidad Hay mucha moralidad Aunque no siempre está en la bandeja de plata La fe que tiene Sol Es un don Es como el oído musical O el talento para dibujar Tiene fe Puede usar la lógica Y sigue teniendo fe Todo debe ser lógico ¿Y si un hombre comete un crimen ¿Si mata? De una manera u otra será castigado Si es que lo agarran, Sol Si no lo agarran, de todas formas El castigo aparecerá en su vida Me parece que confías demasiado en la Biblia, Sol No, no, no En el Antiguo Testamento y en Shakespeare El homicidio siempre se paga ¿Quién habló de homicidio? Vos lo hiciste ¿Lo hice? Yo digo que sí Puede hacerlo sin que nadie lo vea Y opta por no hacerle caso a la ética Puede ser libre Oh, May Recuerda ¿Qué cosa? La historia la escriben los ganadores Y si los nazis hubieran ganado Las futuras generaciones entenderían la historia de la Segunda Guerra Mundial muy diferente Tu tía es una mujer muy brillante, Jura Pero su vida ha sido muy infeliz ¿Y si toda tu fe está mal, Sol? ¿Qué pasaría? Aún así viviría mejor que todos los que tienen dudas Un minuto ¿Querés decir que preferís a Dios que a la verdad? Si es necesario Siempre elegiré a Dios sobre la verdad No puedo creerlo Bravo Bravo, bravo, bravo ¿Sabes lo que me gustó esto antes que digamos cualquier cosa? Fue las dos voces que puso Sebastián para hacer los dos personajes Hubo dos personajes Claro Fue lindo ¿Te gustó ese algo? Si, si, fue divertido Fue divertido Sonó bien, sonó como la película ¿Como la película? Que bueno, eso no es poco Sonó como la película Ya está, nos recibimos del radio peli Si vos estás en tu casa Y también querés, digamos No sé Darnos ideas para las próximas radio pelis Que hemos dicho una vez, Luciana Que estaría bueno que la gente Estaría buenísimo De alguna forma es como ¿Qué otras cosas se te ocurre? Por ejemplo, que la gente puede participar A ver Vos te estuviste muy callada Paso ¿Qué otras cosas se me ocurre? Que la gente puede participar en lo que quiera Lo que quiera decirnos ¿Por ejemplo? Por ejemplo También, no solamente qué radio peli quieren que hagamos Sino por ahí alguna película que quieren que comentemos Bueno, vamos a tirar todas ideas ¿Vos, Eva, por ejemplo ¿Qué se te ocurriría preguntar a la gente? ¿O qué la gente colabora en la semana? No, que tiene temas, películas Que les gustaría que hablen O alguna escena, alguna película Está bien, una escena Una escena en particular ¿Vos, Pablo, por ejemplo? Críticas ¿No? Si ven una película O sea, incluso si es buena Estaría bueno recibir críticas O sea, constructivas O críticas, digamos ¿Y críticas a nosotros? ¿Qué no me pareció tan buena? No, esas no, esas no, chicas No, esas no las recibimos, en realidad Críticas a nosotros, no, ¿no? No, no, no Y pueden decir Che, el radio peli La crítica positiva La crítica puede ser buena o mala Queremos todas buenas ¿Toda? ¿Sí? Bueno, las malas también Pero tratan de que no Dale, no sean así Más, yo hablaba de críticas de películas Sí, sí, entendimos Por ver que como está todo distorsionado Todo se distorsiona Nada es en serio acá ¿Nada es en serio? ¿Esto es mentira esto? ¿La vida es mentira? No, chicos, me hace mal Es de noche y yo después no duermo ¿Y sabe lo que pasa? Aparte de que ya es de noche Y no dormís ¿Qué? El programa se nos acorta No Se nos acaba No Se nos va de las manos Como el agua Como agua entre los dedos Como agua entre los dedos Pero fue un hermoso programa En el día de hoy Y la verdad Que está bueno ser vida de película ¿O no? ¿No está bueno? ¿No está bueno? Bueno, ¿sabés? Buenísimo No sé si no está bueno No, no está tan bueno La verdad Podemos decir que nos solidarizamos ¿No, Luciana? Con toda la gente Que está pasando este momento feo Así que esperemos que todo se solucione Pronto Y que como hoy saqué una foto De un arco iris hermoso Porque hubo un arco iris hermoso Donde yo trabajo cerca de Itusenko Saca arco iris para todo el mundo Estoy tirando arco iris Estoy tirando amor Como dice Pará No, como pleno Con el Franchese Con el Franchese Bueno, le mandamos un saludo A ver el Franchese también Bueno, Luciana Como todos los jueves Cuando termino que te digo ¿Con qué película te quedás? ¿Con cuál te vas a quedar? Y me quedo con Secreto en la montaña A ver, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Es una historia de amor? ¿Qué tiene de que...? No, nadie Nadie está preguntando nada No, no, no A mí me gustan las historias de amor Bueno, a ver, Seba ¿Con cuál te vas a quedar? Con Tornado ¿Con Tornado? Sí A ver, ¿por qué? Sí, porque es de acción Fue preciso De pocas palabras Ay, me quiere llevar la contra No, no, está bien Es como que dijo ¿Qué más machón? No, algo así fue Pablo, ¿cuál te vas a quedar? Sí, con la de la primera No, la segunda, perdón No sé, está sacando La de Secreto, sí, porque me gusta No sé, me gusta la música Me gusta la historia Está bueno Yo es que es un gran dilema Ah, dale, dale Sabemos con cuál querés quedarte No, no Decirlo No, me voy a quedar con la... ¿Sabés por qué? Me voy a quedar con la... No, no, no Me voy a quedar con Twitter ¿Sabés por qué me voy a quedar con Twitter? No No solamente porque Es una película que cuando era chico Me encantaba Que la habíamos comprado La teníamos grabada No me sabía Hasta los relatos de memoria Sino que realmente Es una película que en ese momento Marcó mucho Fue una tendencia Que todos dijeran Uy, se empezaban a hacer películas Como por ejemplo Cosas del tiempo Estaba el tema de Armagedón De todo el tema Todo eso Y esto fue bueno Porque es una gran película Y la verdad que impactó mucho Y me hace recordar mi infancia Y está buena Sí, es muy buena la película Es muy buena Y aparte la segunda también está buena Tiene una banda sonora hermosa En una historia ¿Eh? Que me da loca Pero también Está buena Me da loca No, no es loca Pero bueno No es común ver eso en el cine ¿No? Como recién decía Silo Por ejemplo Que había gente Que se ponía aquí Uno de los pocos países Con matrimonio igualitario Y con este No, aceptación Así que Es verdad Es bueno mencionar Estados Unidos no Por ejemplo Estados Unidos no Ahora Uruguay también Hace poco Apa Así que somos Somos muchos ¿No? Ya se va Somos muchos Demasiados Somos demasiados Bueno Gente, gracias por estar ahí Nos veremos el jueves que viene Como todos los jueves Que hacemos este programa Que es Vida de Película Y vamos a tener más novedades En lo que viene En los meses que viene ¿No? Acá En Radio Suena Todo el tiempo hay novedades En Radio Suena Siempre hay novedades Siempre, siempre Esto es una caja de Pandora Sí Lo que pasa de todo Luciana, nos vemos el jueves que viene Nos vemos el jueves que viene Seba, nos vemos el jueves que viene Por supuesto Pablo Sí, sí Nos vemos Bueno Gente, gracias por estar ahí Esto fue Vida De Película ¡Gracias! 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 ¡Gracias!